Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios? Jesús contestó, ¿no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido en su autoridad? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube los quitó de su vista. Mientras miraban fijos al cielo, viendo de lo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, marcharse. Entonces los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llamaban de los Olivos, que dicta de Jerusalén lo que está permitido caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celote y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús y sus hermanos. También nosotros quisiéramos saber que cuando descienda el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando recibamos la fuerza de lo alto, cuando seamos confirmados como los primeros seguidores y convertidos, convertidas en auténticos apóstoles, ojalá que esa presencia nos sorprenda en un ambiente de cenáculo, es decir, en un clima de oración. La mejor disposición que podemos tener para recibir al Espíritu Santo es que también nosotros, como los primeros discípulos, acompañados de la Virgen, sostenidos particularmente por esa mano protectora, podamos prolongar, más allá de este mes bendito, una actitud de hijos e hijas de María, de hijos e hijas de la Iglesia, que se mantienen unidos en oración para esperar la venida en plenitud del Espíritu Santo que nos viene a confirmar con sus dones. Que los bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.